Vale, voy a poner host game, host online, pve mode, on, on no, gamemode, pues el normal, es que no te explican nada, pv de mode, es que me sale como off, es un poco raro, no, o le pongo a on, yo que se primo, yo le pongo a on, play game, vamos a probar Outpost 0, nuevo juego de Teeny Wild, Teeny Wild, ¿te tendré que invitar o...? Ya está funcionando, o sea, ya estoy hosteando, estoy en una especie de cápsula cayendo muy fuertemente, o sea que entiendo que tú ya puedes... ¿Server? Sí. ¿Server list? O desde Steam. Adiós. ¿Sí? Tengo una pedazo... No está haciendo nada. Vale. Me están analizando. No sé, nada para nada pareces. No me dejaré invitarte desde aquí. Me queda un server, ¿no entiendo? Sí, host, he hecho un host. Eh... A ver... Invitar a la sala. Vale. Te acabo de invitar a la sala. No sé bien qué es, eh. Me ha salido el tutorial, estoy en una colina... ¡Escucho cosas! Bien. Vale, perfecto. Lo que no sé si caerás aquí. Voy a mirar al cielo. Vale, me salen los enemigos. ¡Ay, Dios! Hay un perrete. Un perrete malvado. Sí. Puede ser. Vale. Vale. Vale, esto es el inventario. Me lo están como seteando. Ok. Tengo... Hierro, silicio y cobre. ¡Adiós! Acaba de petar la cápsula con la que he caído. ¡Ja, ja, ja, ja! Yo no te veo a mi lado. Ni una marca ni nada. Hay un mapa. En el mapa no hay ninguna marca. ¿En serio? ¿Se supone que estás aquí? Se supone que estoy aquí. Ya han entrado en tu sala. A ver, me salen unas coordenadas, pero no creo que tenga que buscarte, ¿no? O sea... A ver... Tap... ¿Qué coño...? Vale, esto es el radar. La N es el radar de recursos. Ok. La M es el mapa. Estoy en X2Y2. Aprieta la M. Bueno, le voy a estar debajo tuyo. ¿En X2Y1? Sí. Pues si cruzas estoy justo... ¿Una cosa es una marca azul? No, yo no veo las marcas del cuadrado que yo no estoy. Pues baja el cuadrado que está en la izquierda. ¡Eh! ¡Álvaro! ¿Qué haces, loco? ¿Qué haces por aquí? Te como la cara. Está victoriano. Claro, me has abandonado a Álvaro, pues... Iba a jugar con mi jefe, luego con el Álvaro, y luego... Me han abandonado todo el mundo. Y no puede ser, tío. No puede ser. Eh... ¿Bajo yo? Sí, pero... Bueno, voy a intentar llegar hacia ti. Voy hacia el límite entre X2Y1, X2Y2. Álvaro, tenemos pendiente el Monster Hunter. Quiero acabarlo. Vale, aquí hay un perrete, eh. Sí, pero tenemos un DLC pendiente. Que es un DLC multi y luego hay un DLC single, que es el de Witcher, que ya lo haré. Pero... Quiero acabarlo, tío. A ver... Eh... ¿Se está haciendo de noche o hay algo encima mío? No lo sé. ¡Vaya a ti, Víctor! Uy, 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 uy. Hay cabras. What the fuck? A ver, ¿estoy yendo bien? Sí. Pero... ¿Tú dónde estás, eh? Me lo tendrás que decir. Eh... Estoy yendo a una cosa que pone Lake Alex. ¿Cómo? A mí me aparecen marcas. En la M. Home. A ver... ¿Te aparece una marca azul? No. Estoy intentando llegar al X... X2Y1, donde tú estás. A ver si... Llegándola al cuadrado... Buah, pero es que hay muchos bichos, tío. Estoy ya en X... No, aún no. ¡Dejarme en paz! ¡Uf! Yo estoy cerca del... Cerca del final... En la cima de una especie de cañón. Cañón de montaña, eh. No cañón de disparar. Estoy ya en X... ¡Mierda! ¡Dejarme en paz! Yo estoy ahora mismo llegando como a un lago. No. 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 Pero... No, no, no. O sea, yo vengo de arriba... Vale, ahora me han dicho que coja recursos y coja carbón de las plantas. De las plantas sale carbón. ¡Sí, señor! ¡Ah! ¡Carbón no! ¡Carbón no! Vale, vale. Vale, vale. El tema es que en teoría este juego se basa... ¡Ay, Dios! En drones. Si no me equivoco. Entonces, he sacado como un drone que me sigue... ¡Bien! Sí, a mí también me sé uno porque es con este... Baúl portátil, eh. Ah, pues sí. No hace absolutamente nada. Estoy rompiendo un árbol. Sí, tiene que ser porque es un... Estoy ahora mismo en la esquina entre... X1, Y1 y X2, Y1. Arriba del todo. En esa intersección entre los cuatro de arriba. ¿Me estoy explicando? No. Te tengo que enviar una captura pero no entiendo lo por qué. A ver. A ver. Mal diseño de niveles. Sí, o sea, mal diseño de multiplayer. O sea, amigos. Si juego en multiplayer no es para jugar solo. O sea... Quiero encontrarme con mi gente. Es que no, no sé. Tan complicado. Tiene que ser. Es en plan, que si yo soy el host, que todo el mundo venga a mí. Papi. Vale. Yo de mientras voy haciendo las tareas que me piden. Vale. Mientras tú llegas. Ahí estoy. Press B2... Vale. ¿Qué has visto estos días de... De penis o serie? O sea, para tener una discusión. Eh... Obelachao número 3. Eh... Buena, mala, regular. Porque... No la he visto, eh. De esa parte no la he visto. Vale. A mí me ha gustado mucho. Pero... Hay gente que dice que es alargar un poco el rollo. A mí... Me ha molado. Ya... Me ha molado. Pero no sé. No la he visto el resultado, así que... Mejor me callo. Eh... A mí me ha molado. Y sobre todo porque hay personajes nuevos... Que son la puta hostia. Esas sí. Eh... Eh... ¿Tienes la misma zona? Eh... Vale. Lo voy tirando. Estoy haciendo lo que me dicen. Me han... Me han... Entonces... Eh... Obelachao 3. Eh... Primer capítulo. Así. No voy a comentar nada, eh. Pero primer capítulo me pareció un poco para contentar a los americanos. Así de claro. Es totalmente diferente la forma de... De grabar. La forma de todo. Es muy raro. Ya lo verás. Me parece una muy buena noticia. Es diferente. No sé. A mí no me gustó mucho. De hecho, cada serie española es que la fotografía y esas cosas son muy de tele. Ya. No, no. Y... Una cosa buena, que es lo que he leído en las críticas. Porque me gusta a mí leer cuando ya he visto algo luego las críticas. Es el tema de que... Hay muchísima más pasta. Eso significa, pues... Mejores escenarios. Entre comillas. Eh... Efectos y tal. Está guapo. Más gente. Te he pasado la ubicación. Me cago en la mar. A ver. A ver. ¿Qué? Eh... Ah, sí. Veo un icono. Ah, no, es de este pavo A ver, me dice Acaba la construcción de la foundation Con tu handy, que mierda Es un handy, a ver Que es un handy No sé lo que es un handy, loco Es como una especie de teaser Vale Estoy en el lago Estoy subido a una piedra Que acaba de La cima del lago Bueno, al lado del lago Tendrías que ver Te veo Espérate Muévete para atrás Vale, vale Te veo, te veo Te estoy viendo Espera, eh Voy hacia ti Aunque no sé bien bien Hay bichos racos ¿Me ves? ¿Ves un tío a tu derecha? Ahí, ahí, eh Perfecto Vente para acá Saca tu bicho Este se llama peri Vale Siguiente Escanea Una planta con la i No, esto ya está construido Escanea una planta con la i What? ¿Cómo? Pero ahí es el códice O sea, el códice Ah, no Tienes que acercarte a algo Y apretar la i Pues vale Me parece correcto ¿Qué más? Esta es nuestra triste casa Eh, aprieta No es una casa Es un plafón Nueva skill Uh Uh En el tabulador hay nueva skill Vale Place a command center O una foundation ¿Qué mierda es un command center, Antonio? Centro de bando Ya, pero ¿Me la han dado? ¿O cómo es esto? Espérate, espérate Espérate, Johnny Command center No Command center Pero si es enorme Ah, no, míralo Vale Hay que acabar de construirlo Acábalo de construir tú Apreta la Q Ah, tenía que construirlo yo Jajaja Joder, macho Jajaja Muy mal No puedo romper No lo puedo romper, ¿no? Bueno, vamos a hacer otro Pasa nada, tío Aquí tenemos command center Para dar y vender Eh, pues no Solo puede haber uno Me cago en tu sangre Oye A ver Magnífico diseño Magnífico Eh Espérale, he hecho daño Ya está, ya está, ya está Está en demolish Ya está, ya está, ya está Ya está No pasa nada No pasa nada Eh, lo he puesto en dirección para allá ¿Por qué? Yo lo quiero aquí Vale Ahora, no Espérate porque no lo tengo que construir yo Lo tiene que construir el robot ¿Cómo? Pues Con la Q No, me cago en la mano Ay, Dios A ver Press Q To order your drone to build ¿Cuál es mi drone? Tú tienes el ender Y el mío se llama Jaisun Ay, Dios Ah, mira, build Ah Con la Q le cambias su trabajo Vale, 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 vale Vale Le puedes ordenar que vaya a recolectar Que vaya a construir ¿Dónde vas? Antonio Vale Y puedes decirle que te siga Ven aquí Jaisun No te pongas a hablar con él, compadre Follow Hostia, que guapo Vale Build and finish constructing a Furnace Un hornete Un hornete Ok Eh, ¿dónde está el hornete, tío? Steam Furnace Vale Eh Ah, ah, ah Voy a construirlo yo Me acaba de llegar un mile ¿De qué? Do you use... No Oh, Dios Vale Ahora lo que necesitamos es darle energía A la estación de comandamientos ¿Cómo? No lo sé Ahora me lo dirán, supongo Está sonando todo el rato un clic Imagino que es tu bicho No lo sé Ah, mira Dale caña al Furnace Metiéndole carbón ¿Cómo le meto carbón? ¿Dónde está el carbón? ¿Qué es el carbón? Vale Ya está funcionando a tope Ahora Ah Vale Ya está funcionando Ya hace 4 kilovatios Y esto gasta Yo que sé lo que gasta Vale Vale Necesitamos una estación de reparamiento Voy a ampliar la casa A ver Porque aquí Se nos están pidiendo cosas Vale Vale Ovela Chao ya lo he dicho Stanger Things 3 Esa la guillo Me gustó Pero no tanto como las otras Me ha pasado exactamente lo mismo Porque la noto Muy Muy Ir a lo A lo ¿Cómo se dice? Igual con las cartas marcadas O sea Sabes lo que iba a funcionar Y lo han hecho Sí No 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 hagan Porque me estás atacando ¡Eh! ¡Hijo de! ¡Me está atacando tu bicho! ¡Oye! No he hecho nada Por favor ¡Páralo! No sé cómo hacerlo Se están peleando El mío contra el tuyo ¡Basta ya! Ven aquí Ven aquí No te pelees con tu hermano, primo ¡Uy! 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 El tuyo está a tope Ha matado un bicho Y me está matando a mí ¡Ayuda! Es que me parece que esto no está hecho bajo el cooperativo, ¿eh? ¡Que sí! O sea, si me lo... No, se está atacando a tu bicho Vale